Tras manifestar que se sienten satisfechos con el punto obtenido el fin de semana pasada en su partido contra Toluca, jugadores de Monarca se preparan exhaustivamente para lograr los tres puntos en casa al enfrentar el próximo 25 de julio al Atlas. El punto del fin de semana creo que fue muy bueno, la verdad que el equipo salió a proponer el partido, después de la expulsión tuvimos que retroceder un poco para aguantar el marcador. La verdad muy motivados, muy contentos por el resultado, creo que con 10 estuvo difícil pero sacamos ahí un puntito. En entrevista, los Monarcas reconocieron que el Atlas es un rival difícil, pero dijeron que entregarán todo en la cancha para obtener un buen resultado. Estamos ahí para un 100%, más o menos. Creo que se ha trabajado muy bien en la pretemporada, los partidos amistosos han sido muy buenos. Ahora esperar al Atlas, creo que vamos a mostrarnos igual como el partido pasado, con mucha agresividad, hay que ser dinámicos. Bien, estamos bien, espero un juego complicado, como siempre ha sido, cada ocho días son juegos complicados, con diferente forma de jugar de los rivales, pero bien, el equipo se está preparando bien, está tranquilo. Algunos de los jugadores entrevistados mencionaron que su ventaja ante los demás equipos es que su club está conformado con jugadores jóvenes con mucha ambición de ganar. Con información de Andréa Fernández, informa, Quasar TV.